¡Buenos días! Hoy vamos para Grecia a Paula Gastón Fé. Vamos a hacer magia, vamos a hacer cafés. ¿Listos para irnos? ¡Buenos días! ¡Llegamos! Ando haciendo el vlog del día. Muy bien. Para tirar el vlog tiene que subirlo un poco más. Están viendo más allá. ¿Listos para tirar el vlog del día? Sí, por lo menos uno. Entonces sí, hoy vamos a hacer cafecitos. Vamos a hacer magia. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que si Sebastián, Sebastián es inversor en la bolsa, es millonario, viene a probar los navatiles. Bueno, tal vez sí sea millonario, no sé, en secreto. Sebastián, díganos la verdad. ¿Qué está haciendo Erick? Erick, ¿qué hace? No, lo tiene que dejar apretar. Estoy moliendo el campesito para mandar a Panamá. Pero a ver por dentro. Qué lástima aquí en la cámara no se puede ver cómo huele. Cómo huele este que hecha natural de fin de ellas. Y por cierto, este café es de Sebastián que está grabando, pero ya está listo. Necesito para con este queque de chocolate. Y aquí Gai, trabajando. Más gente en Paula.